¿Qué es la diligencia de la Dirección General de Política Local y la Consejería de Gobernanza? ¿Qué es la diligencia de la Dirección General de Política Local y la Consejería de Gobernanza? Estas situaciones son las que demuestran que efectivamente el municipalismo es importante, que no solo es de boquilla, nos enriquece como comunidad autónoma. En ese sentido es importante reconocer, como lo estamos haciendo esta mañana, la labor de los ayuntamientos, de los gobiernos locales y esa cogobernanza de la que tanto se hablaba estas últimas semanas y que parece que todavía no termina de llegar a los municipios, aunque sí es cierto que en La Rioja hemos contado con una coordinación directa con el Gobierno de La Rioja y una relación muy estrecha. Los ayuntamientos y en este caso la responsabilidad que nos tocan las cabeceras de comarca, pues tenemos que estar en primera línea al ciudadano y podemos transmitir también esos recursos que tan necesitados estamos para poder que su calidad de vida por lo menos empiece a funcionar y empiece a haber una reactivación del empleo y de la industria, del comercio y de tantas cosas. Gracias.